Atletico Venezuela quería cerrar la primera vuelta del clausura con una victoria y lo logró. Los nacionales enfrentaron a yaracuyanos en el Brijio Iriarte y picaron adelante al 21, cuando Jean Marcano aprovechaba un gran pase de 10 más mesas para poner el 1 a 0. El segundo y definitivo llegó tras un centro de Eduardo Díaz en cobro de tiro libre, que Brian Alzamora aprovechó de cabeza para poner el 2 a 0. Primera victoria de Atlético Venezuela B en este torneo clausura, digno para comenzar de mejor manera la segunda vuelta.